Ahora nos trasladamos hasta Turquía, donde no paran las labores de emergencia y todavía ayer hubo rescates de personas con vida, milagros verdaderos. Para saber más de ello, vamos con Jorge Diablo Becerril, quien está en una de las zonas más afectadas. Diablo. Pues la gente siempre ve ese tipo de desastres, se compadece de las personas que lo pierden todo, se compadece y apoya también a la gente que está trabajando, a las personas que vemos detrás de la comida. Es una familia que tenía este restaurante que también está afectado, pero con el dinero, los ahorros y las ganas de ayudar, están sirviendo los alimentos. Ahí vemos cómo dan pan, cómo dan una especie de carne, dan un pequeño caldo. Todo esto es para ayudar de manera incansable a la gente que ha estado trabajando, moviendo todo tipo de cimientos. Una menor fue rescatada con 270 horas de estar dentro de los escombros. Y bueno, pues esperamos en Dios que se pueda recuperar más vidas. Es el reporte que les tengo desde Turquía, ando un poquito lastimado de la garganta, son bajas las temperaturas aquí. Les mando un fuerte abrazo hasta México. Gracias, muy saludables.